Los Box Trolls Los Box Trolls es una película animada que se desarrolla en Quesavilla, una ciudad en la que sus habitantes están obsesionados con dos cosas, la riqueza y los quesos finos. Debajo de sus encantadoras calles empedradas habitan los Box Trolls, criaturas que según cuenta la leyenda salen por la noche para robar niños y quesos, pero eso es mentira. Los Box Trolls son unas adorables y peculiares criaturas que en lugar de ropa visten cajas y hace algunos años adoptaron a un pequeño humano al que nombraron huevo, el cual ha crecido y pronto se convertirá en héroe al defender a los Box Trolls del temido Archibaldo y esta va, como dice ya que Rodríguez se trata en todas las sagas, ya que está en el grupo cine Ejido, Rivera de Punta Carretas, en el movie Portones, Montevideo, Punta Carretas y Nuevo Centro, Live Cinema, Punta Shopping y Costa Urbana, Shopping de País Andú, Shopping de Paus, de Salto, el Grand Prix y el Star Live Cinema de Colonia. Seguimos con los Box Trolls, que tengo que decir que es una película que no me interesó para nada en un primer momento y capaz que también de ahí viene al miedo de los estudios de hacer cosas originales que no estén basadas en productos conocidos, porque esto no me interesó, porque no sabía de dónde venía y por eso los estudios, usando una marca, a veces terminan haciendo una película, pero cuanto más materiales promocionales se está habiendo de ella, la verdad que me interesaba, pero por su arte, porque la verdad que creo que el trabajo que hicieron acá con Stop Motion, lo poco que se ven los trailers, la verdad que me impresionó y al menos en ese aspecto creo que va a quedar al tope de su categoría, al punto de que, no me acuerdo exactamente, pero hicimos, o sea, nosotros en el programa de tele cada tres meses hacemos un top 5 de las cosas más esperadas que tenemos en ese trimestre y si no la puse a esta, entre esas cinco anduve debatiendo entre si ponerlo o no, pero la verdad que las expectativas las tenía arriba y no sé si respondieron. ¿A vos qué te pareció? Me acuerdo cuando vi el póster de Box Trolls, fue hace mucho tiempo, fue en septiembre en Costa Urbana y yo lo miraba, ese póster enorme, miraba el Stop Motion y decía, no, otra película, si no quiero, porque la verdad que, ya lo he dicho antes, no me gusta el Stop Motion, es una técnica, la verdad que para... la están usando en muchos, viste, para infantiles y no creo que peguen, por lo menos a mí no me llama la atención y de chica, si yo fuera una niña seguro que tampoco, porque los diseños no son muy lindos y no he visto ninguna película que me haya encantado, sí que me haya agradado y es del mismo estudio que sacó de Box Trolls que es para Norman, este... ¿Por qué me gustó la historia? Asumo que no vi que Mari y Max. No. Muy poco. Ahora voy a hablar de eso, pero eso realmente... ¿De Stop Motion también? Sí, 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 pero es australiana y creo que una producción de Ike, así que creo que Mel Gibson anda ahí de por madre. Tengo muy, muy poco Stop Motion, hasta El Extraño Mundo de Jack no me gustó, la verdad que debe ser una vergüenza porque a todo el mundo le parece un peliculón, película de culto, y yo capaz que no lo sé apreciar, entonces ya cuando vi el póster dije, ufa, ojalá no se estrene, porque la verdad no tengo ganas de verla, y me pasó, estuvo en el festival de cine, así que dije, bueno, vamos a esperar a que se estrene, todavía no la voy a ver, y me pasó que en una de las funciones de prensa estaban las calificadoras de Linao, y dijeron, ¿vieron The Box Troll? ¡Qué buena película! ¡Qué bien que está hecha! ¡Qué buen tema! ¡Qué buen mensaje! ¡Qué buenos personajes! Y yo estaba escuchando y digo, habrá que verla, la verdad que eso me entusiasmó un poquito, pero el momento en que la empecé a ver, y decidí verla en español, porque acaba de venir en español y no en el lenguaje original, que como ya siempre, lo que siempre decimos es que siempre se pierden chistes en el camino, y más cuando tenemos a Nick Frost y a Simon Pegg, a Tracy Morgan, se pierden algunas cositas, pero no me gustó, la verdad que visualmente no me gustó, la trama, todo el tema de los quesos y los sombreros, tampoco me pareció divertida, sí me parecen tiernos, porque la verdad que conquistan los box trolls, que podrían haber puesto conejitos, perritos, y para mí era lo mismo, porque son bichitos simpáticos, que no saben hablar, hacen, no sé... O sea, a mí al principio me parecían monos, no sé por qué, eran como monos entrenados. Ahí va, me parecen un bichito tierno, las orejitas bien así, que las levantan, las bajan según si están contentos o tristes, los ojitos, entonces, eso sí fue bastante lindo de ver, pero en realidad el tema en sí no me gustó, y si tiene un mensaje está bastante escondido como ser el tema de aceptación social, que la verdad me parece que no es nada lo que uno, no sé, tenga que mostrar en una película, porque no tiene que importar mucho, me parece eso, aparte no creo que los niños lo acepten, más de que, ay, aquella, se saca los mocos, bueno, vamos a hablarle, ay, aquel tiene piojos, yo qué sé, los niños qué van a hacer, la verdad que decirle, darle un mensaje a aceptación social me parece que está mal de esta manera, y después todo el tema de la envidia, la envidia de clase, yo tampoco sé si un niño lo va a poder aceptar y lo va a poder ver a eso, de que el villano de la película lo que quiere es creerse más de lo que es, no se acepta a sí mismo como está en esa película, y quiere ese sombrero blanco porque se va a creer mejor persona, entonces, no sé si lo van a, es un concepto que esté bien manejado, así que, este, capaz que no la entendí, no la disfruté, y capaz que el stop motion me condicionó al principio, pero si ese es el mensaje, no me gustó para nada. Sí, yo creo que el problema del stop motion, no solamente es un problema contigo, por lo general no tenemos más de dos o tres películas al año, que sean hechas de esta manera, yo no pensaría que de ser así, tendrían que terminar siendo las mejores, porque cuando hacer algo de animación a mano es largo y tendido, y por computadora, no sé por qué, pero es extremadamente caro, hablando de cientos de millones de dólares, el stop motion te lleva muchísimo tiempo de hacer, porque para que tengan una idea, el movimiento de los muñecos está dado porque tienen 24 pequeños movimientos por segundo, o sea que alguien tiene que estar moviéndolos a mano 24 veces por segundo, lo que es complicado con un muñeco, pero imagínense en escena donde hay 10 o 20 al mismo tiempo, además del hecho de que creo que el crear estos muñecos y todos los escenarios en sí, más allá de que acá hay bastantes efectos especiales, eso es la verdad que el crear eso ya es un mérito, pero encima el hacerlo mover realmente es impresionante, pero acá como que uno esperaría que por el hecho de que son tan pocas las películas como este tipo fueran más especiales, ya que más que se producen por docenas como las otras, pero la verdad que hay muy pocas películas, ya coincidimos el hecho de que hay pocas películas de stop motion que me hayan gustado, la que les digo que me encantó es Mari y Max, pero lamentablemente ni vos ni prácticamente nadie conoce, pero si la pueden conseguir por ahí se las recomiendo porque realmente es muy pero muy buena, y por lo general creo que este tipo de historias están más bien reservadas para niños, pero casi que obligatoriamente tienen que tener un elemento de terror, como para Norman, el extraño mundo de Jack, Frank and Winnie, de Corb Rye, de menor medida Coraline, y como que esta sigue esa tradición de centrar todo en estas criaturas que dan miedo, más allá de que son buenas y sumamente incomprendidas, y como es costumbre, vemos cómo se desarrolla la historia a través de los ojos de un niño, que se lleva una lección de vida en el proceso, y tomándolo como eso creo que no está mal, pero el problema es que no va más de ahí, claramente esto responde a los ideales casi hippies, la mayoría de las creadores que usan esta técnica, o no sé si hippies, pero al menos revolucionarios o no conformistas que están contra el sistema, que tengo que decir que más allá de lo que piensen, hay que admirarles la paciencia, porque lo que realmente hacen desde el punto de vista de tomarse el trabajo, de tomar esta técnica, es impresionante, digo, a la hora de crear también, no solamente a la hora de mover los elementos, sino también crearlos, porque realmente cada una de estas piecitas es una obra de arte, pero de nuevo, creo que siento que fallan a la hora de vender una historia convincente, porque si esta misma historia se hiciera con animación normal, creo que no llegaría siquiera a DVD, sobre todo tomando en cuenta que vienen de Estados Unidos, por lo general las historias de este tipo, más bien salen de la animación europea, y a veces terminan teniendo suerte hasta la hora de los premios, o al menos las nominaciones, como se dio el caso este mismo año con Ernest y Celestino, hace unos años con la tienda de los suicidas, que en realidad son buenas, pero primero, digo, no sé si son el mejor producto para mostrarle a un niño a la hora del entretenimiento, y segundo, es casi como si ellos mismos se están siendo en contra de su medio, porque al no ser buenas películas, y encima tener recaudaciones bajas, como que están condenando a este subgénero, a que no levante cabeza, lo que realmente me parece una pena, porque creo que, como en todo, en la variedad está el gusto, y de la misma manera que me gustaría ver más animaciones a lápiz, me encantaría ver más de stop motion, pero creo que desde aquella de los piratas, y no la uruguaya, que la verdad que estaba bastante bien para ser uruguaya, sino la inglesa creo que era, los piratas y no sé qué, no sé qué es la uruguaya, no sé qué es la uruguaya, no, ¿cuál era? no, esa es la uruguaya, los misfit, algo de misfit era en inglés, eso, eso, esa la verdad que estaba bastante buena, pero, fuera de eso, como que no hay buenos productos que salgan con esta técnica, al menos, en lo que tiene que ver con la historia, porque reitero, la calidad de la animación en sí es irreprochable, y en realidad cada vez mejora más, pero por ejemplo, dudo que alguien esté pidiendo una secuela de esta película, que es prácticamente obligatorio, cuando estás hablando de un producto creado específicamente para niños, ya que, en esta y en casi todas las otras películas de stop motion, a los niños creo que ni les interese verla, o cuando salen de ver la película, no creo que estén pidiendo muñequitos de ellos, o me arriesgo a decir que, que hasta ni siquiera los vendan, porque no creo que anticipen que haya demanda, y está bien que hagan arte, porque creo que es lo que están tratando de hacer con esta película, pero el cine también es una industria que tanto tiene que entretener, sobre todo en el caso específico de las películas infantiles, como también vender cosas por fuera de lo que es la película, aunque a veces se les pase la mano, como en el caso de Transformer, pero creo que el niño que salga de acá pidiendo un huevo, será porque tiene hambre, y no porque quiere un muñequito del personaje principal. ¿Sabes qué me costó entender eso de huevo? Oye, ¿por qué le hice un huevo? Con la cajita. Pero por eso, para que vea la poca atención que le estaba prestando, ¿por qué el otro es pez? Después me acuerdo que había un pez en la caja, no, eso no puede estar pasando. La verdad que la única que me ha gustado, y más o menos, pero la verdad que era muy, muy, muy extraña, y encima para niños, era para Norman, ¿verdad que ella de los muertos? A mí me ha dado dos, pero sí, no, no me conquistó. A mí, lo que sí me conquistó de para Norman fue el mensaje que me pareció muy tierno, el hecho de que él viera a su abuela, y yo no sé si era, pero era algo de que yo adoro a mis abuelos, que la verdad que me llegó a tocar, pero esta de los box trolls, y encima que no consiguieran traducir la palabra box troll, porque los niños van a decir, box troll, box troll, pero ¿sabrá lo que es un box troll? ¿sabrá que es un troll adentro de un box? ¿entendés? Es como que, no sé, hay ciertos conceptos que no se pueden traducir, y ciertos conceptos que no se pueden llevar a cabo. Así que esta película a mí, no me gustó para nada, si me pedís un puntaje, porque no sé para cuánto más puede dar esto, le voy a dar un 3, porque lo que sí le voy a dar capaz un poco, en cuanto a la técnica, que está bien, que lo sigan haciendo, yo estoy segura de que dentro un par de años, le vayan a dar en el clavo, con lo que es esta técnica, y la vayan a explotar, como debe ser, y con otro tipo de cosas, porque siempre la veo como muy oscura, yo no sé si es a propósito que hacen oscura esta técnica, pero es como que no me gusta, y los personajes son bastante grotescos, principalmente de Archibaldo, era como muy feo, me daba no solo, no solo era feo, sino que daba un poquito de asco, entonces es como que no, capaz que por eso tampoco me gusta la técnica, para mí, es un 3. Yo creo que parte del problema de la técnica, es que como son muñequitos, como que todo el mundo, está pensando en que tiene que ser para niños, pero, capaz que si se tomara esta técnica, y se hiciera para adultos, terminaría siendo, más efectiva, que creo que es el caso, que pasó en Mari y Max, que estoy seguro que un niño que vea eso, se va a terminar aburriendo, pero la verdad que, esa película, es tan buena que, se le puede recomendar a un adulto, como por ejemplo, también se le puede recomendar a un adulto, el fantástico señor Fox, que es el director Wes Anderson, pero como que, al estar hecha con estos muñequitos, como que todo el mundo que asume, que tiene que ser para niños, y creo que ahí viene el problema que tenés vos, y la mayoría de la gente, que va a ver esto, porque, como dije, creo que los creadores de este tipo de técnica, como que también siempre están haciendo arte, y no tratando de entretener, que es lo que tendría que pasar, sobre todo en una película para niños, y al estar entancados en este medio, o medio que es lo que, que les da el problema, que todo el mundo asume que tiene que ser para niños, pero, capaz que no, y hasta voy a llegar al punto, de retarlos, a que, después de que vean la película, terminen mirando el trailer de nuevo, porque, casi todos los chistes que están ahí, no son los que aparecen en la película, sino que son recortes de otras escenas, en donde ellos mismos, arman chistes, que en realidad no pasan así, y más un collage, que otra cosa, porque digo, y esto es algo que pasa comúnmente, en muchas películas, sobre todo en las más comerciales, pero, digo, esto pasa en pequeñas partes, ¿no? que todo el trailer sea así, porque la película, en sí, yo creo que está más, preocupada en esta, alegoría de lucha de clases, en donde los box trolls, son los, oprimidos, que vivieron hacia las calles, y están casados, por estos, ricos, que, en realidad, los otros son incomprendidos, que tienen a este niño, que los crió, y medio que la nena, es como, como el nexo, entre estos dos mundos, o sea, que está asustada, pero curiosa, de lo que es, y a través de sus ojos, es que vemos, la evolución de la historia, y creo que también, ahí hay otro problema, porque como que no hay un personaje central, con el que vas a empatizar, y todos tienen su momentito, pero, más que momentito, como que todos tienen su función, y no pasa de ser, más que una participación, ya que entre otras cosas, la película se llama los box trolls, pero en realidad, conocemos a dos, todo el resto está de relleno, y, para ir ya al puntaje, por una cosa, que me llamó la atención, y que yo también, la terminé viendo en español, pero, una persona que no mencionaste, que hace la voz en inglés, es Ben Kingsley, que hace de malo, y no solo me encantaría ver, qué es lo que hizo, o sea, creo que es una película, que no vería de nuevo, sino que me gustaría ver, los pedacitos de él, porque, digo, me resulta, curioso saber, cuál es el equivalente, de los argentinos, porque acá el malo, no solo es travesti, sino también porteño, lo que asumo, que lo hace doblemente malo, pero, más allá de eso, creo que lo peor de todo, y lo que corona, esto, es lo de que, la trama no tiene sentido, porque el plan del malo, la verdad que no tiene ni pies, ni cabeza, digo, si te vas a tomar todo este trabajo, aparentemente, pagando toda esta cacería, por años de tu bolsillo, y el premio final, es entrar en un grupo, que no te quiera, y encima para probar algo, que eso es extremadamente alérgico, digo, como que eso, capaz que tiene también, una explicación filosófica, que yo no entendí, pero, como que después de verla, no te dan ganas de pensar, y creo que el final del día, seguramente, será algo más para crítico, viejo, o festival, que, el niño malcriado, que es el que por lo general, va a ver esta película al cine, y era una de esas, ese es el motivo, por el cual le gustó, a esa señora, calificadora, que para los que no saben, todos los calificadores, de acá a Uruguay, el más joven tiene 80 y pico, que, digo, si para hacer un puntaje, yo le voy a dar un 4, y si se lo doy, es por la calidad del trabajo manual, que tiene este tipo de proyectos, la historia en sí, no es la gran cosa, pero para mí, definitivamente, hay un mérito, en hacer algo de este tipo, y sobre todo, hacerlo también, reitero, desde el punto de vista, de la creación de los muñecos, y su movimiento, es muy, pero muy bueno, porque la verdad que es, tan monumental, que no podés evitar, sacarte el sombrero blanco, para saludarlos, pero fuera de eso, ni siquiera puedo considerarlo completamente como una película para niños, y casi que esto va a terminar significando otro tropezón para el formato, que yo creo que tendría que ser el más memorable, pero termina siendo el formato que nunca levantó cabeza, porque para ser sincero, ni siquiera es que haya tenido en algún momento un hito, donde se hagan varias cosas, como para decir que pasó de moda, sino que nunca terminó pegando, y las únicas cosas memorables de esto, es cuando lo usaban con aspectos especiales, en la película de Arquid, en la película de Arquid.